En países campesinos como Guatemala hay mucha pobreza, pero eso no significa que seamos improductivos. Si los guatemaltecos somos tan trabajadores, ¿por qué cuesta tanto salir de la pobreza? Lo que pasa es que una persona tercermundista se ve a sí misma como una víctima. Una persona tercermundista nunca se ve a sí misma como un protagonista de su propia historia. Como el dueño de sus circunstancias. Siempre es alguien que le pasó algo. Nunca se ve como alguien que está retado a solucionar un problema. Al contrario, es alguien que le pasó. Es alguien que le suceden las cosas. Nunca es dueño de las circunstancias. Ese discurso victimista es la esencia del tercermundismo. Una persona tercermundista nunca se va a ver parte del problema. Por lo tanto, él siempre va a ser ajeno a la solución. Un tercermundista únicamente va a opinar y a criticar. Nunca va a proponer una solución. Ayer fui a visitar a Renato Macelli. Yo a Renato lo considero un tostador profesional porque utiliza métodos cuantitativos para tostar café y lo hace de una manera sistemática. Yo el proceso de tostar café lo he visto desde que soy niño y nunca había visto a alguien que utilizara métodos cuantitativos de forma consistente. Conforme he tenido conversaciones con Renato, me contó sus planes sobre ir a estudiar a Dinamarca y prepararse aún más en el tueste de café. Y me contó sobre la necesidad que tuvo de financiar el curso para ir a estudiar con un prominente maestro del tueste del café. Hace poco hice esta entrevista a Humberto Federico y que sorpresivamente él compartió sobre cosas. Yo le pedí que hablar a cosas positivas y negativas de Guatemala y en las cosas positivas él habló sobre la actitud de los guatemaltecos, que son luchadores, que nunca proyectan este sentimiento de necesitamos dinero, necesitamos que nos ayuden, no podemos. En resumen, él a los guatemaltecos no los ve como víctimas, sino en realidad él dice que los guatemaltecos proyectan esta actitud de protagonistas. Guatemala está quizás catalogado como un país del tercer mundo, pero sus habitantes no somos tercermundistas. Los dejo con la entrevista a Renato. Y por hacer este video de tercermundistas y mentalidad retrógrada, no quiere decir que yo estoy exento de esa mentalidad. Muchas veces y mi familia me puede mantener sincero al respecto. A veces yo también tengo actitudes tercermundistas y busco culpables antes de soluciones. Y esa es la razón por la cual estoy haciendo este video. Yo no quiero ser tercermundista. ¿Querés contarnos sobre este curso que vas a ir a sacar a Dinamarca? Bueno, fíjate que sí, tuve la oportunidad el año pasado de comenzar a estudiar en LASCA, sacando cursos que son de LASCA, LASCA es la Specialty Coffee Association. Y pues tuve la oportunidad de viajar a Costa Rica a un laboratorio que se llama Musalam con Doni, con Javier lo máximo. Y me saqué el curso básico, el curso intermedio de Tueste con Andrea Oneli. Y pues me quedé loco, me quedé encantado, fascinado con esto porque pues quiera que no, LASCA es una organización internacional que tiene una cantidad de gente trabajando, estudiando, creando conocimientos, investigando y tiene un respaldo muy fuerte. Entonces me quedé impresionado de lo fácil que es poder comenzar a comprender el café como un fundamento teórico fuerte. Porque si te digo mira, de lo que yo he percibido, de lo que yo he visto, es muy subjetivo, pero si ya tienes cosas, por ejemplo, como una máquina que te dice esto, es así, esto tiene tanto contenido de agua, como el Agratronics, que esta es otra herramienta. Venís y metes tu café acá y apache y te dice cuánta humedad tiene. Máquinas que te están diciendo lo que tienen, no lo que es bueno. ¿Verdad? Porque a veces uno dice, ah, la humedad es mala, la humedad es buena. No, la máquina te dice cuánta humedad hay. Entonces, el estudio, el fundamento teórico, la experiencia de una cantidad industrial de gente que ha estado investigando y creando conocimiento, es bien fácil entenderlo. Entonces yo me quedé encantado con esto, seguí buscando más cursos, ya solo me falta el profesional. Y encontré que en Dinamarca hay una escuela que se llama Coffeemind, donde está Mortel. Entonces vine, leí su currículum y es otro nivel también. Welcome to Martin Macau. Bitterness, baked and clean cup is auto-moduling. What you can see here is all the individual assessors and then the... So, I'm going to tell you something about three studies in behavioral economics that we do in Copenhagen. They focus on consumer perception of specialty or of quality. Y empecé a ahorrar, a vender café. Puse ahí en Facebook mucha vento café. Compreme café porque quiero precedida a este curso. Y empecé a vender café, a moverme y todo así. Y mi papá me ayudó. Mi papá me dijo, mira, vi que te gusta este apoyo y no estás así como de... Solo de paso en el mundo del café. Entonces te voy a dar y me pago el curso también. Entonces ahorita sigo juntando y todo para pagar el pasaje, para pagar todo. Y en agosto me voy a sacar el curso profesional. Ahí con Mortel. Él es, dentro del currículum, él es uno de los desarrolladores del pensum de estudios de todo este. Entonces es como información casi que a primera mano. Naila tiene conferencias, tiene un montón de estudios que él publica con el Mortel en Google Café. Y te salen gratis todo lo que él... Todos sus estudios, todas sus investigaciones. De hecho nosotros aquí en los cursos el log que usamos te lo voy a... Este es el log que utilizamos nosotros para los cursos de todo este para crear nuestras curvas. Digamos, acá tenés temperatura y tiempo. Y acá tenés pues tu información, tus fechas, la humedad del ambiente, la temperatura, quién va a tostar, qué café es, cuál es tu plan, cuáles son tus elementos a medir, el peso antes, después y la diferencia, humedad antes, después y la diferencia. Todo esto lo creó él. Sí, muerto en un show. Entonces, pues yo estoy muy emocionado. El hecho de ir con él, yo pude... O sea, hay otros instructores que están dando los cursos que están más cerca que irse a Dinamarca, pero a veces uno es un poco loco y trata de apuntar un poco más alto. Trata de apuntar a información de primera mano, trata de apuntar a hacer lo que eras. Y uno de mis sueños, desde que empecé a investigar y lo conocí teóricamente, porque no es que seamos amigos, ¿no? Yo le he escrito un par de veces, me contestó, muy amable. No somos bros, ni amigos, ni nada. Pero leí su currículum, leí lo que él ha hecho, leí sus trabajos y se me metió y yo quiero ir a estudiar con él. Quiero, quiero. Empecé a echar punta a trabajar y lo logré. Bueno, todavía no me he ido, pero lo voy a lograr. Poderme ir a estudiar con él, a sacar el profesional con él. Es uno de mis sueños, ¿no? Sí, es una gran historia vos, ojalá, ojalá que nada más se te ponga en el camino, porque realmente es una historia de no poner excusas, ¿verdad? Porque muchos ponen excusas, es una tradición bien común aquí en Guatemala. Ah, es que si todo está peor, todos excusas, ¿verdad? Yo no puedo mejorar porque tal cosa. Sí, fíjate que a mí sí no me gusta eso de ponerme excusas a mí, porque cuando, de hecho todos nos ponemos excusas y cuando nos ponemos excusas no hacemos las cosas. O sea, si vos decís yo quiero esto, pero me jodí la rodilla, entonces ya no lo haces. ¿Verdad? Yo quisiera hacer esto, pero como no, entonces no lo hago. Y a mí eso, o sea, yo he dicho muchas veces, así como, ¿sabes que no puedo porque no? Y me he dado cuenta que cada vez que digo que no puedo porque no lo hago, entonces dije, no, esto sí, si yo digo que no puedo irme porque no tengo dinero, no lo voy a hacer. Entonces vine a empezar a vender café, me empecé a mover. Mi papá me ayudó, y eso se lo agradezco infinitamente. Él me ha apoyado un montón en toda esta onda del café. Pues ahora a mí nada me baja de mi sueño, voy a ir a estudiar con él y tengo un montón de cosas más que voy a lograr y que no me pongo excusas. Y que lo vamos a hacer porque lo necesitamos. Necesitamos mucho tener contacto con este tipo de información, con este tipo de conocimientos, porque somos un país productor y estamos entre los mejores del mundo. Entonces no podemos decir así como, nosotros solo lo producimos y que otros lo preparen. O nosotros producimos el mejor y que otros se lo tomen. Y ese es un debate súper polémico entre los baristas y que la cultura y todo. A mí me critican, se burlan y todo. A mí me da risa, pero al final es lo que todos queremos. Lo que todos queremos es tratar de aprovechar eso increíble que tiene Guatemala. Vamos con el café de Guatemala y lo vas a cualquier parte del mundo y se vende solo. No tienes que ni siquiera promoverlo porque todo el mundo sabe que es increíble el café de Guatemala. Carlos, aquí que está en Chile, me cuenta que cuando llevan café de Guatemala y abren la bolsa, alguien dice, ah, trajeron café de Guatemala fue el aroma. O sea que es increíble el aroma. Es así. Imagínate y nos ponemos excusas para aprender. Y cuando alguien quiere aprender, como no podemos y nos pusimos excusas, empezamos a tratar de desvalidar otra colombia. Ahí sí que hay que ser fuerte, no ponerse excusas y no andar con babosadas y echarle punta. Solo así se hacen las cosas. Bueno, a vos muchas gracias por este tiempo. A vos muchas gracias. Qué buena onda. Vamos a seguir comprando más café. Qué bueno. A ver, ahorita. El maestro Carlos, Sambrando Master Roadster. ¿Cómo está eso de Chile vos? ¿Tú vivís en Chile o tenés una café de café? Yo vivo en Chile, entonces hace un poco de tiempo, más o menos un año siempre por el negocio, viajamos a Guatemala y a Chile muy frecuente. Y resulta ser que en una reunión con unos proveedores chilenos, me dice mi proveedor, el muchacho es de aquí, el compañero es de Guatemala, él nos puede hablar de café. Y todo surge por precisamente estar en ese mundo donde somos productores y no sabemos lo que producimos. Entonces me surge la inquietud, vengo a Guatemala a trabajar por otras cosas y decido meterme en el rol del café. Preguntando, preguntando, investigando, de entrada con el café y todo. Se da cuenta uno que existen otras herramientas, otros productos que consumir y tocando puertas y tocando puertas y metiéndome donde no me llaman. Paré aquí con el maestro tostador y con todo su clan, su equipo de trabajo, que la verdad es que tienen un concepto bastante distinto, bastante muy bien enfocado y están bien motivados. Entonces a mí como guatemalteco residente fuera, me llama mucho la atención llevarme toda esa cultura del café guatemalteco, desde la cosecha hasta servirle a una taza. Entonces empezamos a trabajar ya desde, como dice aquí, las excusas no se valen, hay que empezar a conocer, a prepararse, a hacer bien las cosas. Y qué mejor que con la gente que sabe y con la gente que tiene el conocimiento y la información al día de hoy. Ya las cosas que están hace 15, 20 años nos sirven como una base, pero nos tenemos que adaptar a los tiempos de hoy. Y el café que tenemos en Guate definitivamente es algo que es de aprovecharlo y de explotarlo. Y qué mejor que aquí con la gente que lo sabe hacer. O sea, ahí en Chile no producen café, entonces tienen café de todo el mundo. Ellos tienen de todo el mundo. Ellos tienen de todo el mundo. Y por la cercanía, Colombia, Brasil por el volumen. Y le siguen gustando más el de Guatemala. Sí, yo a mis proveedores les llevo cada vez que puedo. Y la anécdota del dolor es bien curiosa. O sea, dejamos el café en el escritorio. Fuimos a dar la vuelta a la planta que teníamos que hacer. Y pasó el socio de mi proveedor. Solo frente a la oficina dijo, mmm, alguien trajo café de Guatemala. O sea, eso es increíble. Entonces, gracias a eso me metí a investigar, a conocer un poco más. A ver si se me quitaba el encanto o me enamoraba más. Y estoy metido de cabeza en esto. ¿Te enamoraste más? Sí, la verdad es que sí. Está un poquito asustado. Yo creo que cualquiera que se meta el mundo del café se enamora. O sea, si entras no puedes salir. Yo me enteré que hace poco vinieron, creo que de una cámara de comercio de Chile. La Rosa, la Hexport. Creo que estuvieron viendo algo de incrementar el comercio con Chile. Sí, creo que van a modificar algunos términos en el tratado de libre comercio. Ah, qué bueno. Sí, están en otro rollo de otros productos. Pero el café últimamente, en este año que yo estaba acá, he visto el crecimiento y la innovación que ha tenido. Entonces, no está muy lejos que nosotros seamos protagonistas dentro de poco de este tema. Porque se pueden, las herramientas hay. Y la innovación se está dando día a día. No. No.